Y que pasa gamers, bienvenidos a un nuevo video, hoy les traigo un nuevo video, esta vez con un nuevo video de un APK que realmente esta super pero super mega genial Pero antes de empezar les quiero decir chicos que por favor dejen una meta de mas o menos esos 200 likes y que activen la campanita que esta a la par del boton de suscribirse Les voy a dar mas o menos eso de 5 segundos para que lo hagan, en serio que estaria super pero super genial Básicamente el dia de hoy les traigo uno de los APKs de la 1.1 Build 2 el cual es un APK sin el error de analisis Muchisimas pero muchisimas personas me dicen siempre cuando subo un APK cuando nomas salio la actualizacion Willy pero me da un error de analisis Willy no me deja jugar, no me deja instalarlo por el simple motivo de que me dice un error de analisis, no me deja iniciar sesion por error de analisis Hay un monton de personas que se quejan de este mentado error de analisis Básicamente esta es un APK el cual esta totalmente diseñado para que este error no aparezca en el juego Se puede iniciar sesion, puedes comprar, puedes poner tu skin, es un APK realmente es el mismo APK Simplemente le quitan ese error de analisis Entonces el link descargarse en la caujita en la descripcion para que se lo vea y se lo descargue totalmente gratis Simplemente un like mega far y por mi parte esto seria todo Nos vemos en la proxima, adios, bye